Hola amigos, hoy vamos a preparar un pastel de sushi, sushi cake. Vamos a comenzar preparando el arroz para sushi. Primero lo ponemos en un colador y lo sumergimos en agua para limpiarlo y quitarle el almidón. Hay que cambiar el agua varias veces hasta que quede transparente. Después pondremos a cocer el arroz en un cazo con agua hirviendo durante unos 20 minutos y cuando esté cocido lo colaremos. Entonces lo esparciremos por una fuente plana y le echaremos un chorrito de vinagre y una cucharadita de azúcar mientras lo peinamos con una cuchara. De esta manera conseguiremos que quede pegajoso y que no se apelmace. Siguiente paso, el salmón, que cortaremos en taquitos más o menos de un centímetro por un centímetro. Lo pondremos en un bol. Le echaremos una cucharada de aceite y unas semillas de sésamo y lo mezclaremos. Ahora vamos a cortar un poco de pepino en juliana o en láminas finas. Y también cortaremos un aguacate en láminas. Y ahora solo tenemos que montar el pastel en el molde. En el fondo pondremos una hoja de alga nori que habremos recortado con la forma del molde. Ahora toca poner una capa de arroz que apretaremos con los dedos o con una cuchara para que se quede pegado. Vamos a hacer otra capa con el pepino. Y también haremos una capa con las láminas de aguacate. Ponemos un poco de salmón sobre el aguacate. Y rellenamos los huecos con un poco de arroz para que quede plano. Ponemos otra lámina de alga nori. Otra capa de arroz. Y por último vamos a poner el resto del salmón. Todavía me queda un poco de aguacate para adornar y dar un poco de color. Si quieres puedes guardarlo en la nevera para que quede más compacto. Y lo sacas del molde justo antes de comer. Mira que pinta que tiene. No olvides echarle un chorrito de salsa de soja para aliñarle y para darle el punto de sal. ¡Yo como! ¡Yo como! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.